Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y el primer vídeo de favoritos de este 2018 Este vídeo es ya un veterano aquí en el canal porque no sé cuánto hace ya que los hago pero me encanta hacerlos, es un recopilatorio de las cositas que más me han gustado, que he usado, que he descubierto durante todo el mes y bueno, veréis que a partir de este año he cambiado una de las categorías que era la persona del mes porque bueno, al final es como que un poco... se me hace un poco rollo tener que escoger a una persona cada mes entonces he cambiado la categoría por una nueva que es muy parecida a la de leído, he visto, he escuchado y es que es la categoría de he dibujado como ya sabréis, si habéis visto el vídeo de propósitos, os lo dejo arriba en las tarjetas quiero este año empezar a dibujar, empezar a pintar, usar las acuarelas, etc así que cada mes en esa categoría os iré enseñando lo que voy haciendo pues nada, no me enrollo más y vamos a empezar porque tengo muchas cositas que comentaros 2017 acabó estupendamente bien y 2018 ha empezado a lo mejor de las maneras porque os hablé de mi proyecto secreto del diario Bullet y la verdad es que esta quote me ha acompañado durante todo este mes porque es que es... bueno ya veréis que cuadra mucho esta cita o esta quote no la he sacado de ningún sitio concreto sino que me ha venido a la cabeza y es que es los sueños se cumplen, vamos a por ellos porque ya he tenido la primera constatación de que esto es verdad de que si quieres puedes, con mucho esfuerzo y currándotelo un montón pero puedes yo he sido capaz de cumplir uno de mis sueños que ha sido publicar un libro veréis que estos favoritos va a ser un poco un buen tema con esto en esta categoría es cuando os enseño cosas muy random por eso se llama así, donde os enseño pues desde make up, ropa, comida, de todo de todo, bueno voy a empezar por maquillaje porque he recuperado esta es una de las sombras de las color tattoo de Maybelline la estoy usando un montón como base para los looks que me estoy haciendo con tonos así neutros, marrones, más naturales y hacía un montón que no las usaba tengo varios tonos y la verdad es que reorganizando un poco el maquillaje me salió y dije, voy a utilizarlas otra vez y me he viciado tengo que pediros disculpas si habéis ladridos porque mi querido vecino deja encerrado a su perro en la terraza y ya lleva toda la mañana ladrando pero digo, bueno, no me voy a esperar a que se calle porque no se va a callar si me seguís en el canal de vlogs bueno, en este canal ya también os habréis visto que soy obsesionada con este jersey es un jersey de estos de Chenilla que lo pregunté y uno de vosotros me lo dijo Chenilla, sí que es esta tela súper suave como, yo qué sé, oh, en serio, me encantan tengo este que es de Primark y mi madre por navidad me regaló dos más de Strybarious tengo uno en verde oscuro y otro en rayas blancas y negras bueno, que ya lo habréis visto el verde es el que me llevé a Copenhague aunque no sé por qué en la cámara sale azul bueno, estoy obsesionada con estos jerseys favorito en mi random que podéis ver aquí detrás mío este es mi carrito de arte donde tengo básicamente todos todas las pinturas, pinceles, lápices, bloques de dibujo agua, washi tapes, bueno, un montón de cosas normalmente lo tengo en el despacho de Enric pero últimamente me ha dado por estar aquí mientras estoy haciendo algunas cosas del trabajo espero que se exporten vídeos, se suban cosas y tal pues me ha dado por aprovechar y pintar un poquito entonces por eso lo tengo aquí pero bueno, que normalmente está allí lo bueno de que estén a ruedas y que se pueda mover es que o está allí o está aquí otro favorito random esta vez de comida ha sido el pollo teriyaki hacía mucho tiempo que no comía cuando salió el libro nos fuimos con Enric a celebrarlo a comer sushi me pedí una ración de pollo teriyaki fui la mujer más feliz del mundo en serio me encanta el pollo teriyaki es uno de los platos, creo que es uno de mis favoritos de la cocina japonesa si no lo habéis probado hacedlo porque es que no os vais a arrepentir oye, oye es que soy un sastre me he olvidado esta es otra de las favoritas de ropa porque es una suadera que me compré de hecho es la única cosa que me he comprado estas rebajas no he ido de rebajas me la compré el día que fuimos con Enric al centro de Barcelona al FNAC cuando fuimos a ver mis libros y la encontramos estuvimos mirando funcos y tal y encontré esta suadera esta suadera varía 35 euros y me la compré por 6 era la última es de chico es una talla S pero en serio que me encanta y el último favorito si es mi pelo como veréis en un próximo weekly con mi querida amiga Noe he probado uno de los tonos de Crazy Color concretamente el Burgundy y estoy obsesionada me encanta lo único es que sé que no me va a durar mucho pero bueno que ya quería un cambio y quería taparme las californianas que estaban muy 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 rubias entonces aprovechando que estaba tan claro el pelo pues le puse un poco de color y la verdad es que me encanta el tono os he dicho que iba a ser monotema yo he avisado mi foto favorita del mes es esta de aquí que es de cuando fuimos a ver los libros con Enric que es que me da una ilusión tremenda cuando los veo en las estenterías en serio es que no me lo creo aún todas las fotos que me mandáis muchísimas gracias porque es que me hace mucha 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 ilusión ver que está también en vuestras librerías cerca de casa etc en serio sigo aún sin creérmelo pero gracias infinitas a todos los que estáis apoyando este proyecto en serio otro de mis propósitos este 2018 es ir más al cine que esto estoy intentando convencer a Enric de momento hemos empezado bien y hemos ido al cine una vez este mes pero bueno que quiero estar al día en los estrenos porque ir al cine es una cosa que me encanta adoro las películas en serio estoy como obsesionada entonces bueno vais a ver que de aquí en adelante va a haber bastantes más cositas aquí en esta categoría porque tengo previsto ver muchas pelis este año en enero hemos ido a ver el gran showman al cine y me encantó estoy obsesionada con la banda sonora la estuve escuchando como que dos o tres días antes de ir cuando estaba en el cine Enric me daba golpecitos en plan cállate cállate no la cantes y yo en serio me lo pasé super bien me gustó muchísimo como está planteada la historia todo lo que es la imagen la banda sonora obviamente es una buena película es un musical y está muy bien si la queréis ir a ver la recomiendo y de algo muy bueno pasamos a algo horrible estábamos con Enric viendo Netflix a ver que vemos que vemos que siempre nos tiramos media hora para encontrar algo que queramos ver y dijimos ay vamos a ver la peli del Will Smith esta que han hecho la de Bright si menudo cacao mental de película es una basura por decirlo finalmente la idea está guay porque es es original la verdad es que es lo original que es te plantea en Los Ángeles momento más o menos actual donde conviven los humanos con los elfos los inferi creo que se llamaban y los orcos rollo en la sociedad actual o sea era chulo porque no te transportaba directamente a un mundo de fantasía sino que estaban como todos ahora aquí en el mundo contemporáneo la única cosa es que la trama no 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 me cuadro lo siento pero no me gustó nada pasamos a las series tengo una serie y un anime que comentaros estoy volviendo a ver Good Morning Call ya os dije que habían sacado la segunda temporada y que quería volver a ver la primera entera estoy acabándomela y estoy opresionada me encanta me encanta me encanta son tan cookies en serio es muy recomendable y luego de anime empecé el otro día con Noe que estuvo aquí el día que hicimos todo lo del pelo luego estuvimos viendo Netflix y estuvimos viendo Erased que de hecho hay el live action y el anime pues nosotros empezamos el anime y la verdad es que me ha enganchado me ha gustado mucho la trama como está planteado hay como saltos en el tiempo y tal y está chuli es como un poco así de suspense pero me gustó así que esas son todas las cosas que he estado viendo este mes hablemos ahora de libros os dejaré arriba en las tarjetas el vídeo de los 37 libros que me leí en 2017 porque es que este año pienso batir ese récord y quiero llegar a 40 al menos al principio del año como visteis me puse enfermísima estuve en cama como dos o tres días así que lo único que hice fue leer y este pasado fin de semana también he tenido un poco así de desconexión y aprovechado para escribir y para leer así que os voy a poner al día he empezado la saga de Trono de Cristal me he leído el primero y el segundo y el tercero, el cuarto y el quinto están en camino porque me los he pedido a Amazon porque me ha encantado tengo flechazo completo con esta saga en serio estoy enganchadísima me encanta decidme abajo un comentario si os gustaría ver un vídeo review rollo más o menos mensual de las últimas lecturas que hago rollo un wrap up esto que hacen los booktubers que me mola mucho verlos a mí donde os hable de los diferentes libros os hago una pequeña reseña y os de mi opinión no sé decidme os apetece comentarios durante el viaje de Copenhague tanto en los vuelos como en el aeropuerto y antes de irme a dormir me he leído ojalá fuera cierto de Mark Levy si tengo que seros sincera me gusta bastante más la película pero el libro está chulo me gusta bastante como escribe este autor lo único que había ratos que se me hacía un poco pesado pero es una historia diferente cuqui que recomiendo ahora mismo me estoy acabando el antris que es una novela de Brandon Sanderson que decidí empezármela porque la tenía en el ebook y tenía el ebook encima y así también pues iba conociendo un poco más de este autor de este autor tengo pendiente Mistborn la saga que la tengo tengo el primero ya en la librería así que una vez acabe el antris creo que voy a atacar con ese porque la verdad es que me está encantando es una novela muy tocha tiene muchas cosas mucha trama pero me tiene encandilada y los personajes me encantan estoy enamorada de Saren en serio estoy enamorada ya os hablaré más de él en la próxima review por último tengo que hablaros de dos mangas dos mangas que son clásicos 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 como ya sabéis vengo leyéndome One Piece de hecho me lo he releído entero durante 2017 y este fin de semana lo he acabado de poner al día ahora estoy esperando a que vayan sacando los capítulos en manga rock entonces bueno cuando acabé One Piece tenía un rato más para leer y dije va voy a buscarme una historia así cortita pues para leerme en este rato cortita ¿qué ha hecho Chris? volver a empezar Naruto 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 es una de mis series favoritas igual que One Piece Blitz y Nuyasha y hacía mucho tiempo que quería releerla no la he leído entera tengo un montón un montón de cómics pero no la tengo acabada y es una tarea que tengo pendiente pero no me apetecía volver a leérmela desde el inicio todo, toda la historia porque es una historia que ya os digo que me encanta me río un montón con Naruto en serio me río igual que con One Piece o sea no puedo pues nada resumiendo todas esas son las lecturas de este mes este mes he hecho una lista de Spotify que os voy a dejar el link abajo en la cajita de información donde he puesto algunas de mis bandas sonoras favoritas todo esto ha venido de haber estado escuchando la del gran showman dije ostras quiero volver a escuchar Moulin Rouge Chicago Burlesque Rock of Ages tengo un montón un montón de bandas sonoras de pelis que son musicales Gris Mamma Mia bueno un montón y las he metido en esa súper lista os dejaré el link abajo por si os apetece me la pongo y estoy aquí en plan mientras estoy trabajando ya me conocéis he vuelto a viciarme a escuchar Jack Johnson cuando estoy escribiendo porque es una música que me ayuda a relajarme a concentrarme en lo que estoy haciendo y aparte este hombre me encantan sus canciones el lugar favorito de este mes es Copenhague porque es el primer viaje que hemos hecho con Enric fue estupendo empezar el año viajando fue como una desconexión total y aún a pesar que estaba súper enferma me lo pasé genial os dejo arriba en las tarjetas el vlog del viaje porque hice un súper vlog de todos los días que estuvimos allí os he dicho os he dicho que iba a ser muy monotema todo el vídeo porque el momento de este mes es el primer momento en el cual vi mi libro en una librería de hecho en un snack que Raquel lo grabó os pongo el trocito mira de mafalda que susto que susto ah vale tienen uno abierto oh my god que susto casi me da un infarto la primera vez que lo besa me asusté fue como es verdad están ahí en serio aún no me lo creo fui después a verlos varios días con Enric y tal y me parece aún increíble verlos ahí que la gente pueda comprarlos porque es que yo he escrito el salivo ha sido un proyecto que me ha encantado hacer en serio muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando este proyecto porque para mí significa muchísimo llegamos ya a la nueva categoría que es la que os digo que suple la de persona que es la de he dibujado voy a enseñaros algunas de las cositas que he estado haciendo soy una patata no tengo ni idea no sé dibujar no sé pintar pero me encanta juguetear y probar así que os voy a enseñar las cositas que he hecho vale el primer dibujo es algo que hice completamente o sea espontáneo vale porque no tenía intención de hacerlo tenía que hacer un dibujito para la colección de Ayer in Doodles del año pasado del bullet journal y estuve dibujando a mi sobrina María a partir de una foto pues hice intenté hacer un retrato a ver no es perfecto pero tengo que deciros que me encanta el retrato es este de aquí que es una foto que me pasó mi mami que estaba durmiendo en un saquito y es esa es preciosa es una niña preciosa en serio estoy obsesionada con ella pero quiero intentar hacer uno mejor porque ya os digo esto está hecho en papel normal porque me dio por probar unas acuarelas que compré con la misma idea hice esta postalita yo las llamo postalitas no sé por qué pero que me encantó simple y llanamente estuve probando a hacer degradados con los colores y es como si fuera pues eso como un prado con el cielo nada chorradas de estas que me gusta dibujar a mí la verdad es que me gustó mucho la otra acuarela que hice fue esta de aquí que es una playa que la verdad es que me lo pasé genial haciéndola porque el mar es una de mis cosas favoritas de las que más me inspiran pero la verdad es que esta es una de mis favoritas otra acuarela que hice que ya habréis visto es esta que es la que he usado de portada para el bullet journal que estuve probando hacer como una especie de montañitas con bosque y tal también jugando con los colores azules las acuarelas esta no es de mis favoritas pero me gusta y por último os voy a enseñar esta que es esta de hecho está recién pintada la he hecho esta mañana que son diferentes flores de sakura porque he utilizado mucho el tono rosa fresa en el diario bullet para febrero y me apetecía no sé por qué el año pasado de hecho hice una cereza en flor también y me apetecía dibujarlas esta no me gusta mucho como me ha quedado esta es mi favorita pero bueno mira he hecho esto con las acuarelas por probar enero ha sido como muy mes de acuarelas voy a intentar en febrero más hacer como más rollo sketches aunque ya habréis visto si habréis visto la review del bullet journal os lo dejo arriba en las tarjetas que a lo largo del bullet journal también voy haciendo algunos dibujos durante el mes de enero mi plan era reorganizar un poco todo volver a la rutina y la verdad es que no ha sido tanto reorganización como sino volver a reconectar un poco conmigo misma también ha sido un mes en el que he tenido bastante trabajo al principio y luego bueno me puse un poco enferma ha estado un poco de bajón que ya os lo comenté en el blog pero bueno básicamente también esta última esta última mitad de enero ha sido de frenar un poco tomar un poco de tiempo para descansar cuidarme un poco todo el tema de la tripa el constipado que no se me acababa de ir y respirar tranquila y volver a coger las rindas de todo un poco ha sido un mes de reconexión sobre todo para febrero mi plan es acabar de reorganizar todas las cosas y seguir trabajando y volver a empezar la uni con muchas muchas ganas pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en comentarios vuestras sugerencias tanto de libros películas cuáles han sido vuestros favoritos contádmelo en comentarios que yo siempre os leo y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau Gracias por ver el video.